Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. El apuesto actor Kerem Bursin llamó la atención cuando dijo que siguió siendo amigo de muchos de ellos después de que rompieron después de tener relaciones con las mujeres más bellas de Turquía. Aunque el actor dijo que todavía era amigo de nombres como Serena y Sarkaya, y Yagmur Tansevcini que los amaba mucho, los comentarios hechos por la prensa sensacionalista sobre estas declaraciones fueron confusos. Irene Derisi, la sencilla chica de la música pop que se ha hecho un nombre con sus relaciones y discursos, fue la invitada del programa de Hakan Gensee. La declaración de Kerem Bursin seguí siendo amigo de muchas personas valiosas con las que rompí fue preguntada a Irene Derisi. El comentario de Derisi fue muy importante porque era un amigo cercano de Kerem Bursin. Derisi, quien hizo llamativas declaraciones sobre el amor y las relaciones, dijo que las personas cuyos cuerpos se tocan no pueden ser amigos. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Kerem Bursin, conocido como uno de los actores más populares y guapos de Turquía en los últimos años, aparece frecuentemente en la agenda de la prensa sensacionalista con su vida privada y sus relaciones. Especialmente el mantenimiento de amistades después de sus relaciones y la revelación de sus relaciones con sus exnovias despertaron amplias repercusiones tanto en los medios como en el público. Kerem Bursin es un hombre que llama la atención por el gran éxito y popularidad que alcanzó desde muy joven. Además de su carrera, su vida privada también es uno de los temas de los que más se habla. Bursin llamó la atención con sus afirmaciones de que, después de tener relaciones con muchas mujeres hermosas y famosas, logró seguir siendo amigo de sus ex amantes, de quienes rompió. El público sigue con interés sus declaraciones de que logró seguir siendo amigo, especialmente después de sus relaciones con nombres como Serena y Sarkaya y Yagmurtan Recepcim. Se cree que las relaciones amistosas de Bursin con sus ex amantes muestran su madurez y comprensión en las relaciones personales. Especialmente sus relaciones con Serena y Sarkaya, y su amistad actual fueron mencionadas con frecuencia en la prensa sensacionalista. Sarkaya, como uno de los actores más conocidos y talentosos de Turquía, se ha convertido en uno de los nombres importantes en la vida de Bursin. La amistad entre ambos es seguida con gran interés tanto por los fans como por los medios. Una situación similar ocurre con Yagmurtan Recepcim. Aunque Tan Recepcim era conocida como la ex novia de Bursin, el hecho de que siguieran siendo amigos después de su separación demostró cuán sana y madura era su relación. Este tipo de relaciones se consideran una situación rara en el mundo de las revistas, y reflejan de forma positiva la postura de Bursin sobre las relaciones personales. Las declaraciones de Kerem Bursin sobre seguir siendo amigo de sus ex novias provocaron diversas reacciones en el mundo de las revistas. En este contexto, los comentarios del popular cantante Irene Derisi se han convertido en un importante tema de discusión. Tras las declaraciones de Kerem Bursin, Derisi fue invitado al programa de Hakan Hensei y hizo comentarios sorprendentes sobre este tema. Las declaraciones de Derisi presentaron una perspectiva que cuestiona la profundidad de las amistades de Bursin con sus ex novias. Derisi criticó las declaraciones de Bursin sobre la amistad, afirmando que no es posible entablar amistad con personas cuyos cuerpos se tocan. Esta declaración fue considerada como una crítica a la naturaleza de las relaciones de Bursin, además de reflejar las opiniones de Derisi sobre las relaciones personales y las amistades. Los comentarios de Derisi fueron ampliamente cubiertos por la prensa sensacionalista y mucha gente los tuvo en cuenta. Era curioso cómo los comentarios de Derisi sobre este asunto, como amigo cercano de Kerem Bursin, afectaron la percepción pública tanto de Bursin como de su relación. El enfoque de Kerem Bursin para seguir siendo amigo de sus ex amantes se considera una situación que muestra su madurez y comprensión en las relaciones personales. Sin embargo, los comentarios y críticas sobre este tema revelan diferentes perspectivas sobre la naturaleza de las relaciones y amistades. Los comentarios de Derisi revelan varios puntos de vista sobre las relaciones y amistades y profundizan las discusiones sobre este tema. Las relaciones y amistades de Kerem Bursin tienen un gran impacto tanto en el mundo de las revistas como en el público. La apertura y el trato amistoso en sus relaciones reflejan su nivel de madurez en su vida personal y su postura en las relaciones sociales. Por otro lado, diversos comentarios y críticas sobre este tema abren el camino para debates en curso sobre las relaciones y las amistades. Otro punto que llama la atención en las declaraciones de Derisi son sus comentarios sobre la relación de Kerem Bursin con Andercell. Derisi describió la actitud de Bursin hacia Andercell como distancia emocional y una clara frialdad. Por otro lado, diversos comentarios y críticas sobre este tema abren el camino para debates en curso sobre las relaciones y las amistades. Otro punto que llama la atención en las declaraciones de Derisi son sus comentarios sobre la relación de Kerem Bursin con Andercell. Derisi describió la actitud de Bursin hacia Andercell como distancia emocional y una clara frialdad. Derisi enfatizó que Bursin estaba enojado con Ercell, pero este enojo no alcanzó el nivel del odio. Irene Derisi conozco a Kerem desde hace muchos años, es una persona muy emocional y se siente avergonzado con las mujeres. Nunca podrán seguir siendo amigos, al contrario, sus sentimientos se revivan. Solo está enfadado con Ande, no la odia, pero ni siquiera la saluda. Apóstrofe también llamó la atención. Afirmó que Bursin ni siquiera intercambió saludos con Andercell. Esta situación muestra que Bursin ha atrasado sus límites personales y emocionales en cuanto a su relación con Andercell. Esta declaración revela que Andercell se encuentra en una posición especial en la vida de Kerem Bursin, y que la relación entre ellos no continúa de manera significativa. Las declaraciones de Derisi revelan las actitudes de Bursin en su relación y la distancia emocional que siente hacia Andercell. En este contexto, los comentarios de Derisi nos ayudan a comprender mejor la complejidad y la dinámica social en las relaciones de Bursin. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.